Música Soy Priscila Sosa, soy pintora autodidacta y diseñadora de moda. Creo que el arte es un trabajo complejo que requiere investigación, estudio y pasión. Primero selecciono el tema que voy a trabajar, luego hago varios bocetos y una vez que tengo armada la composición veo que paleta voy a usar y hago un par de pruebas en ilustración y después recién lo paso al lienzo. Mi colección para Kun Expressions se llama Paisajes Ideales. Está inspirada en animales, flores y arquitectura de Arequipa, Lima, Puno y la selva peruana. Paisajes Ideales es una estola creada para las personas que disfrutan de la belleza de los animales. Considero que la experiencia del trabajo en equipo para lograr una colección artística es enriquecedora tanto para los artistas participantes como para Kun. Piensa que Kun Expressions es un puente para difundir el arte. Música 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 Música